¿Qué es el diagnóstico de la epilepsia? ¿Qué es el diagnóstico de la epilepsia? Observó que desvió la mirada hacia la izquierda, ¿no? O hacia la derecha o hacia arriba. Si hubo clonías palpebrales, de repente hubo rigidez o hipotonía del cuerpo, clonías faciales o en los miembros, automatismos, palidez o cianosis. De repente nos va a decir que durante la convulsión, este miccionó o realizó deposición, ¿no? Se mordió la lengua, de repente se golpeó al caerse por el evento convulsivo. También podemos preguntar si hubo manifestaciones post-sictales, ¿no? Si después de la convulsión el paciente se tornó con confusión, de repente parece adeptor, ¿no? O alteración del lenguaje. El nivel de conciencia, ¿no? Si durante la convulsión perdió la conciencia o no. ¿Cómo fue la crisis, no? ¿Cómo fue el lenguaje luego de la convulsión? También podemos preguntar si ha habido un cambio en el patrón de la crisis, si es que tuvo crisis anteriores diferentes. La fecha y las circunstancias de la primera crisis, ¿no? De repente nos dicen, no, doctora, no es la primera vez, ya va convulsionando dos veces, ¿no? Señora, y la primera vez que convulsionó, ¿cuándo fue? ¿En qué lugar, no en qué circunstancias se presentó la convulsión? Si hubo factores precipitantes, ¿no? De repente, alcoholismo, deprivación del sueño, trastornos hormonales. ¿Con qué frecuencia convulsiona el paciente, no? ¿Y cuál ha sido el mayor intervalo? Si ha habido respuesta, si de repente ya presenta convulsiones anteriores, ya ha habido respuesta a la medicación previa. De repente es un paciente que ha estado tomando ácido valproico, ¿no? Y de repente no tuvo adherencia al tratamiento y abandonó la medicación. Y es por eso que está convulsionando de repente más frecuentemente. ¿Qué dosis alcanzó con esa medicación? Si se dosó la concentración de este medicamento a nivel plasmático, ¿ya? O si hubo asociación con otros medicamentos. Preguntar también cómo es la historia familiar de la enfermedad. De repente tiene hermanos, primos o padres, ¿no? Que también convulsionan. Si hay historias de crisis neonatales o crisis febriles. De repente si ha tenido ya algún evento traumático, ¿no? Cranio encefálico o infecciones en el sistema nervioso central. De repente de más pequeño tuvo una meningoencefalitis, ¿no? O alguna patología periparto. También se debe preguntar la historia personal o familiar de otros trastornos neurológicos, mentales o de enfermedades sistemáticas. Luego de hacer una buena anamnesis, ¿ya? Una buena anamnesis. Se tiene que hacer un examen físico detallado, ¿no? Porque de repente la convulsión es por fiebre. De repente el paciente tiene de fondo un proceso infeccioso, ¿sí? Que nos puede hacer confundir y solamente es una convulsión febril, ¿ya? Y también se tiene que hacer un buen examen neurológico. Para poder descartar imitadores paroxísticos que nos puedan hacer pensar en una epilepsia, ¿no? Pero que en realidad no lo es. Perdón. Entonces, además de una buena anamnesis, de un buen examen físico, de un buen examen neurológico, también nos podemos ayudar de algunos exámenes auxiliares, como son las neuroimágenes, ¿no? Los ultrasonidos transfontanelares, las tomografías, las resonancias magnéticas. También nos pueden ayudar el electroencefalograma, que se puede realizar tanto en vigilia como en sueño, para verse paroxismos focales o generalizados. Y estudios especiales como los videos de los electroencefalogramas. Diagnósticos diferenciales en epilepsia, por ejemplo, el síncope, ¿no? Los desmayos, las crisis paroxísticas no epilépticas, ataques de pánico, eventos isquémicos transitorios, migraña o esquizofrenia. Entonces, para poder hacer el descarte con los diagnósticos diferenciales, el interrogatorio es indispensable para el diagnóstico, ya que en la mayor parte de los pacientes no presentan alteración alguna en el examen físico. Si tenemos un paciente que convulsiona, ¿a quiénes debemos hospitalizar? Tendremos que hospitalizar a todos o algunos que cumplan algunas características, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que es menor de un año, entonces puede estar... Un momentito, por favor, ¿ya? Denme unos minutitos, por favor. ¡Suscríbete! 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 Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Van a disculpar, por favor. Mi sobrino se ha caído y ha estado llorando. Ya, entonces, ¿a quiénes debemos hospitalizar? A niños menores de un año que tengan, por ejemplo, crisis convulsivas afebriles, ¿ya? Crisis convulsivas febriles complejas, ¿ya? No las simples. Signos meningios sugestivos de una infección del sistema nervioso central. Que sea una primera crisis convulsiva no provocada, que haya déficit neurológico después del evento convulsivo en pacientes sanos previamente y crisis convulsivas focales. Entonces, en estos casos debemos hospitalizar al paciente. Entonces, ¿tenemos que dar tratamiento frente a un síndrome convulsivo? Sí, pero para dar tratamiento tenemos que tener en cuenta tres objetivos, ¿ya? Primero, suprimir fenómenos paroxísticos, ¿ya? Evitar complicaciones y accidentes y mantener la actividad escolar, social y laboral del paciente. Entonces, para el tratamiento vamos a tener tratamiento farmacológico, que es lo que ustedes conocen, ¿no? El ácido galproico, la fenitoína, el fenogal vital, ¿no? Y además de eso, tratamientos especiales, ¿no? Por ejemplo, tratamiento con esteroides, con inmunoglobulinas, ¿no? La famosa dieta cetogénica, el cannabidiol, electroestimulación, etc. Y también en algunos casos se puede contar con tratamiento quirúrgico. Entonces, los lineamientos generales de tratamiento vamos a tener en cuenta, ¿sí? Algunas condiciones. Por ejemplo, que muchas veces se va a tener que hacer la administración del tratamiento farmacológico de forma crónica, ¿no? De repente, tres años, cinco años o indefinidamente. Si vamos a usar monoterapia o vamos a usar biterapia, ¿no? Si vamos a usar fármacos convencionales o fármacos nuevos. O si vamos a utilizar, además del tratamiento convencional, ¿no? Este, tratamientos especiales, ¿no? Para elegir el tratamiento, tenemos que también tener en cuenta algunos factores, ¿ya? Por ejemplo, factores relacionados al paciente y factores relacionados al fármaco. Factores relacionados al paciente, por ejemplo, el tipo de epilepsia del paciente, ¿sí? La edad del niño. No va a ser lo mismo si es un recién nacido o es un niño de 14 años o de 9 años. El sexo del paciente. La disponibilidad y el costo, ¿ya? Y factores relacionados al fármaco, por ejemplo, el espectro del fármaco. La vía de administración, si es endovenosa, si es vía oral, si es vía rectal, ¿no? La absorción y distribución del fármaco, el mecanismo de acción, la biotransformación, la eliminación y los posibles efectos colaterales que pueda presentar. ¿Por qué? Porque son fármacos que no se van a utilizar solamente por 5 días o por 14 días, ¿no? Si no se va a usar de forma crónica. De repente 5 años, de repente toda la vida. No lo sabemos de acuerdo a la patología del paciente. Entonces, en este cuadrito podemos observar los antiepilépticos de primera generación, ¿sí? Que son los que ustedes conocen, ¿no? El fenobarbital, la fenitoína, ¿ya? Los de segunda generación, por ejemplo, tienen al diazepam, al ácido valproico, al cronazepam, ¿no? Y tercera generación ya tienen a la gabapentina, a la lamotrigina, ¿ya? Al levateracitán, la pregabalina, etc. Entonces, la selección del fármaco también va a depender del tipo de crisis, ¿ya? Por ejemplo, si son crisis focales, generalmente se van a usar las cronazepinas, el levateracitán, el fenobarbital, la lamotrigina, el topiramato, etc. Medidas no farmacológicas, por ejemplo, evitar factores precipitantes, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que el paciente se desvele o presente fiebre o algún tipo de infección, que hayan desequilibrios hidrometabólicos, de repente por ahí abuso de tóxicos o haya una fotoestimulación. También hay que tener en cuenta la dieta, la escolaridad y la actividad deportiva. Entonces, según Leylai, en el 2017 se clasifican las convulsiones de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido, ¿ya? Dentro de las de inicio focal vamos a tener a las que están con pérdida de conciencia y a las convulsiones donde no hay pérdida de conciencia, ¿ya? Por ejemplo, de inicio motor vamos a tener las atónitas, las clónicas, hipersinéticas, mioclónicas y tónicas. Y no motoras, las sensoriales, cognitivas, de tipo emocional y autonómico, ¿ya? De inicio generalizado vamos a tener motores y no motores. Motor, tónico-clónica, tónica, atónica, mioclónica, mioclónica, atónica y clónica. Y no motoras, ausencia típica y ausencia atípica. Y de inicio desconocido tenemos motor, tónico-clónico, tónico-atónico y no motor. Y las no clasificadas. Entonces, este cuadrito lo hemos sacado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en las cuales también se van a clasificar, ¿no? Focales, generalizadas y de causa desconocida, ¿no? Y a su vez, las epilepsias generalizadas van a clasificarse en focales, generalizadas, combinadas, que pueden ser generalizadas y focales y desconocidas. Y todas ellas nos van a llevar a un síndrome epiléptico, ¿ya? Pero, ay, esto lo voy a mover. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí, no? Ya, las causas para... ¿Puedo dejar de compartir, doctor? Ya lo sé, ¿no? Ay. 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 Ay, es que esto no lo puedo mover y por mover eso otra vez se sale. Ya se salió, doctora. Sí, pues. Bueno, ya. Entonces, ¿qué causas vamos a tener para tener una convulsión generalizada de cualquiera de estos tipos? Pueden ser de causa estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o también de causa desconocida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, en primer lugar, de las crisis focales conscientes, ¿ya? Entonces, en este tipo de crisis, este, va a haber una descarga focal o local, ¿ya? Va a ser localizada, sin propagación. En este tipo de crisis, no se va a alterar la conciencia. Los síntomas van a ser variables, va a depender del sitio de la descarga, ¿ya? Y en el electroencefalograma, se va a observar una descarga focal en el área de representación. Entonces, vamos a tener a las epilepsias generalizadas idiopáticas, que es básicamente el tema de hoy, ¿ya? Entonces, las epilepsias generalizadas idiopáticas, vamos a tener cuatro tipos. Las de ausencia infantil, que se van a presentar más o menos entre los 4 a 10 años. Vamos a ver, posteriormente, que los picos van a ser entre 5 a 7 años, ¿ya? Las de ausencia juvenil, que ya son pasados los 10 años. Las mioclonías juveniles, que se van a presentar sobre todo al empezar la mañana. Y las convulsiones generalizadas aisladas, que van a ser al empezar la mañana, ¿ya? Las tónico-crónicas generalizadas. Entonces, puntos importantes para esto, tenemos que tener en cuenta la edad de inicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si es de 3 años, va a ser totalmente diferente a si lo presenta a los 14 años o a los 25 años, ¿ya? Ahora, el momento de aparición también va a ser muy importante. De repente, es una paciente de 16 años, ¿no? O de 25 años, digamos, que al despertar, ¿no es cierto? Al despertar en la mañana, las cortinas de su cuarto están abiertas y entra la luz directa del sol, ¿no? Entonces, eso va a ser como una fotoestimulación y eso puede hacer que la paciente empiece a presentar una convulsión, ¿ya? También hay que tener en cuenta la ausencia de complicaciones, ¿no? Antecedentes familiares. Si ha habido algún familiar que también haya presentado convulsiones o que sea epiléptico. También hay que tener en cuenta las neuroimágenes del paciente y el electroencefalograma. Entonces, con el electroencefalograma vamos a tener el tipo de crisis o combinación de estas, ¿no? Para eso también va a ser importante la privación del sueño, si hay hiperventilación, la estimulación fótica y bueno, ya, etc. Entonces, vamos a hablar un poco de las epilepsias generalizadas idiopáticas. Según el informe de la ILAE del 2010, sobre la terminología y los conceptos revisados para la organización de las convulsiones y las epilepsias, las crisis epilépticas generalizadas se conceptualizan como que se originan en algún punto dentro de redes distribuidas bilateralmente y que se sincronizan rápidamente. Definición de la ILAE pasa debidamente a aclarar que aunque los inicios focales de la crisis pueden parecer localizados, la ubicación y la lateralización no son consistentes de una convulsión a otra. Las crisis generalizadas pueden ser asimétricas. Eso es lo que nos dice la ILAE del 2010. Entonces, ¿qué es una epilepsia de ausencia infantil? Acuérdense de este cuadrito que ya les he puesto, ¿no? Edad de inicio de 4 a 10 años, ¿ya? Y teniendo en cuenta eso, la edad de inicio, el momento de aparición, la ausencia de complicaciones de alerta, los antecedentes familiares y las neuroimágenes. Entonces, las epilepsias de ausencia infantil inician entre los 5 a 8 años, ¿no? Edad pico, 6 a 7 años, pero acuérdense que puede ser hasta los 10 años, ¿ya? Es más frecuente en mujeres que en varones. Su brevedad hace que a menudo los progenitores la pasen por alto durante muchos meses. O sea, puede ser que un pequeño, una niña de esa edad, convulsione varias veces al día, ¿ya? Pero las convulsiones son tan rápidas y tan breves que la mamá no se da cuenta, porque cada vez que convulsiona no pierde la conciencia. O sea, está tal cual como empezó. Entonces, la mamá a veces no le da importancia y lo deja pasar, ¿ya? Por eso dicen, ¿no? Su brevedad hace que a menudo los progenitores lo pasen por alto durante muchos meses. Incluso, aunque pueden producirse hasta cientos de veces al día, no se van a dar cuenta, ¿ya? Porque son muy breves. A diferencia de las crisis focales con alteración de la conciencia, no tienen aura. Por lo general, duran solo unos segundos. Y se pueden acompañar de aleteo palpebral o giro ascendente de los ojos, pero no de automatismos habitualmente más floridos del tipo de crisis parciales complejas, ¿ya? Entonces, es una paciente de ese rango de edad que de pronto empieza a convulsionar, pero que nadie se da cuenta porque la convulsión ha sido muy rápida y en ningún momento ha habido pérdida de la conciencia. Las crisis de ausencia no tienen un periodo poscrítico, o sea, tal como empieza, se va. Y la paciente queda sin ninguna alteración. Se caracteriza por la reanudación inmediata de lo que el paciente estaba haciendo antes de esta. Es por eso que la madre no se da cuenta. La hiperventilación dura 3 a 5 minutos, puede precipitar la crisis y la aparición de descargas de punta y onda lenta de 3 a 4 Hz acompañante. Esto es lo que va a caracterizar al electroencefalograma en este tipo de pacientes. Ahora, las epilepsias de ausencia infantil pueden estar asociadas a convulsiones febriles en un 15 a 20%. Son autolimitadas. Así como empieza, se va. Puede ocurrir también en TDAH, ¿no? Trastornos de hiperactividad y dificultades del aprendizaje en un 60%. El 15% puede evolucionar a epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, la presencia de sacudidas mioclónicas palpebrales, ¿no? Síndrome de J. Bonds, hiperiorbitarias, periorales o sacudidas mioclónicas de extremidad, enfermedades con las crisis de ausencia típica suelen predecir una dificultad en el control de la crisis con medicación. Ahora, la crisis de ausencia de inicio precoz. O sea, ¿cuándo es una crisis de ausencia de inicio precoz? Cuando se presenta antes de los cuatro años, ¿ya? Entonces, si tengo un niño que presenta crisis de ausencia infantil antes de los cuatro años o hay refractariedad al tratamiento, o sea, digamos que tengo este paciente, le doy ácido valproico y no hay una buena evolución, entonces tengo que evaluar que de repente puede haber un defecto en el transportador de la glucosa, el SLC2A1, que suele asociarse a una concentración baja de glucosa en el líquido cefalorraquidio, y anomalías en el análisis de secuenciación del gen del transportador. Entonces, este es un cuadrito que nos va a ayudar a diferenciar las epilepsias de ausencia infantil con las epilepsias de ausencia juvenil, que lo vamos a ver ya dentro de un ratito, ¿ya? Entonces, no se van a confundir con la edad, ¿ya? La edad de inicio de la epilepsia de ausencia infantil está entre los cuatro a diez años y dijimos, ¿no? El pico entre siete a seis años, ¿ya? Pero la epilepsia de ausencia juvenil también puede ser a partir de los diez años y el pico alrededor de la pubertad, ¿ya? Entonces, punto de corte ahí, diez. El género. En las epilepsias de ausencia infantil dijimos que es más frecuente en niñas, en mujercitas, En cambio, en las epilepsias de ausencia juvenil no hay distinción entre el género, ¿ya? No es que uno es más prevalente que el otro. Los tipos de convulsiones. En las epilepsias de ausencia infantil es el único tipo de convulsión en el momento del diagnóstico, ¿ya? Las convulsiones tónico-crónicas generalizadas comienzan años después. En cambio, en la epilepsia de ausencia juvenil, las convulsiones tónico-crónicas generalizadas en 80%, ¿ya? Bueno. Frecuencia de las convulsiones. En epilepsia de ausencia infantil va a haber la pignolepsia, que puede haber cientos de ausencias por día. Eso significa. En cambio, en la epilepsia de ausencia juvenil, varias convulsiones por día, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. En la epilepsia de ausencia juvenil pueden haber varias convulsiones por día, pero en las de ausencia infantil, cientos de veces. Cientos, sí, cientos de ausencias, porque no se olviden de esas diferencias. Duración de la convulsión. En la epilepsia de ausencia infantil puede durar entre 4 a 30 segundos, ¿ya? Principalmente 5 a 15 segundos. O sea, son muy breves, son muy cortitas. En cambio, en las epilepsia de ausencia juvenil, la duración es más larga, ¿ya? 4 a 30 segundos, media a 16 segundos. Bueno. Conciencia ectal. Típicamente perdido por completo, ¿ya? En las epilepsia de ausencia juvenil, el deterioro es menos grave. Disparadores. En la epilepsia de ausencia infantil, la hiperventilación de manera efectiva, ¿ya? En la epilepsia de ausencia juvenil, la hiperventilación de manera efectiva, pero el 25% de los pacientes no lo van a presentar. El electrocefalograma, descargas de onda de pico de 3 Hz, que es lo que va a caracterizar, máximo en el área frontofrontal, ¿ya? En cambio, en la epilepsia de ausencia juvenil, las descargas de onda punta van a ser de 3 a 4 Hz. El pronóstico de la epilepsia de ausencia juvenil es bueno. La remisión antes de la edad adulta es muy común, ¿ya? Por eso es que los pacientes, este, llegan muchas veces a dejar el tratamiento farmacológico. En cambio, la epilepsia de ausencia juvenil es menos favorable. La mayoría de los pacientes van a requerir el tratamiento farmacológico de por vida. ¿Está implicada la genética en este trastorno? Sí, ¿ya? Genes conocidos, bueno, si inicia antes de los 4 años de edad, si inicia antes de los 4 años de edad, está este tipo de convulsión. El 10% va a ser por una deficiencia del GLUT1, ¿ya? Lo que les había mencionado, la mutación del gen SLC2A1, transportador de la glucosa. Otros genes relacionados con este síndrome va a ser el GABRG2 y el CACNA1A. Ahora, también va a haber una historia familiar de convulsiones, ¿ya? Hasta el 20% puede tener una historia familiar de primer grado. Cuando hay antecedentes familiares, los miembros de la familia afectados suelen tener también crisis de ausencia juvenil. O infantil, perdón. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser parecido para la mayoría, ¿ya? Mientras no se controlen, hay que evitar actividades de riesgo, ¿no? Actividades de riesgo que incluyan hiperventilación, por ejemplo, los deportes, ¿ya? Los datos de eficacia apoyan el uso de etosuximida, que no se usa acá en el Perú, pero sí podemos usar ácido valproico o la motrigina. Los pacientes que también tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas, la etosuximida no es útil en monoterapia. Y en un paciente que tenga crisis de ausencia infantil, de difícil diagnóstico, considera la posibilidad de que haya una alteración en el transportador de la glucosa. Entonces, básicamente vamos a usar el ácido valproico, ¿ya? En niños, la dosis de inicio que podemos utilizar es de 10 miligramos por kilo por día. Y tenemos que ir ajustándolo al ritmo de escala, ¿no? Por semana. Por ejemplo, 10 miligramos cada 3 o 4 días, ¿ya? La dosis de mantenimiento va a ser de 20 a 30 miligramos por día, máximo 60 miligramos por día. Y el número de tomas por día va a ser de 2 a 3, ¿ya? Que es el más usado, el ácido valproico. Ahora, las epilepsias de asencia juvenil, ya habíamos mencionado un poquito de este tipo de epilepsia en el cuadrito anterior, ¿ya? Va a iniciar a una edad más tardía, ¿ya? Digamos entre los 8 a los 20 años de edad, ¿no? Y el pico va a ser entre los 9 a 13 años. Tanto hombres como mujeres se van a ver afectados, aquí no es determinante el sexo. Las crisis de ausencia juvenil son similares a las ausencias típicas, pero se presentan a una edad posterior y se acompañan de descargas de punta y onda lenta, de 4 a 6 hertz, y de polipunta y onda lenta, eso es con respecto al electroencefalograma. Se suelen asociar con la epilepsia mioclónica juvenil, epilepsias generalizadas benignas. Son desencadenadas por hiperventilación en más del 80%, y el 25% de los pacientes van a ser fotosensibles. Generalmente no hay antecedentes, está relacionado también al TDAH y a dificultades en el aprendizaje. Se espera respuesta completa en solo el 15 al 60%, la mayoría va a tener poca respuesta farmacológica. Tratamiento por eso va a ser permanente, ¿ya? Porque la respuesta al tratamiento no resulta muchas veces completa, solamente acuérdense que van a responder del 15 al 60%. Las ausencias son menos frecuentes en el tiempo, ¿ya? No es como una crisis de ausencia infantil que pueden haber cientos de veces por día, ¿no? Pero lo que queda son las crisis tónico-clónicas generalizadas. También va a estar implicado un patrón de herencia, ¿ya? En este caso, los genes conocidos van a estar el GABRG2 y el CACNA1A y otros. Historia familiar de convulsiones, ocasionalmente van a haber antecedentes familiares, ¿ya? El tratamiento va a ser similar a las crisis de ausencia infantil, ¿ya? Igual se va a poder utilizar el ácido valproico, igual la dosis de inicio va a ser 10 miligramos por día, igual el ritmo de escala va a ser 10 miligramos por cada 3 a 4 días, la dosis de mantenimiento va a ser de 20 a 30 miligramos por día y el número de tomas de 2 a 3 veces por día. Las epilepsias mioclónicas juveniles es una de las más frecuentes, ¿ya? Inicio entre 8 a 25 años. Ambos sexos se van a ver afectados. Hay que tener en cuenta los hitos del desarrollo, la cognición y el examen neurológico que van a estar normales. En este caso, la fotosensibilidad es más común, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Una paciente de 15 años, ¿no? Que está dormida en su cama, de pronto se despierta y las cortinas de su cuarto estuvieron abiertas, ¿no? Y el sol estuvo entrando con todo su esplendor y de pronto presenta una crisis convulsiva, ¿ya? ¿Por qué? Por la fotosensibilidad. Entonces, va a haber historia de convulsiones febriles en un 5 a 10 por ciento. Las crisis mioclónicas al despertar y tónico-clónicas generalizadas en un 90 por ciento, precedidas por mioclonías o ausencias en un 30 por ciento. Son movimientos clónicos repentinos, simétricos o asimétricos de músculos distales, regionales o axiales. Se mantiene la conciencia si es que no presenta movimientos tónico-clónicos generalizados. Y difícilmente se retira la medicación, ¿no? No son pacientes que por lo general van a tomar el tratamiento por mucho tiempo y muchas veces ya indefinidamente. Aunque las crisis, mencionas, se puede reducir en la cuarta década, ¿ya? Continúan con la medicación mucho más largo tiempo. Entonces, entre estas tres, la que tiene mejor pronóstico son las crisis de ausencia infantil, ya que muchas veces el paciente va a llegar a dejar el tratamiento farmacológico. ¿Hay patrón de herencia? Sí, ¿ya? Los patrones de herencia pueden ser complejos, poligénicos o mendelianos. Genes conocidos, el CACNB4, el GABRA1, el CLCN2, el GABRAD y el EFHC1. Las microdelesiones, como las microdelesión 15Q, 3.3 y otras, también se han asociado con un fenotipo de epilepsia mioclónica juvenil. Historia familiar de convulsiones, sí. En ocasiones, hay antecedentes familiares positivos de epilepsias, ¿ya? Típicamente, epilepsias mioclónicas juveniles u otras epilepsias generalizadas. El tratamiento, similar a los anteriores, ha sido valproico, ¿ya? Casi las mismas dosis, 10 miligramos de inicio, ¿no? Por cada 3 a 4 días se debe aumentar 10 miligramos. Dosis de mantenimiento de 20 a 30, ¿ya? Y el 1 de tomas de 2 a 3. Entonces, se puede tomar la motrigina, sí, en niños y también el levotiracitán. Epilestias mioclónicas generalizadas, bueno, es el gran mal al despertar, según la clasificación de ILAE de 1989, conocido también como síndrome epiléptico por la ILAE en el 2001, ¿no? Generalmente afecta en la segunda década de la vida. Van a haber factores desencadenantes como la deprivación, la fatiga y el alcohol. Las convulsiones pueden ser frecuentes y el 20% tiene más de una crisis por mes antes del tratamiento. El tratamiento, en este caso, sí debe ser permanente. El niño aparentemente se ve sano, ¿no? Va a tener un examen neurológico normal. El inicio va a ser súbito, el inicio de la convulsión. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, de la historia, las convulsiones asociadas, ¿no? Por ejemplo, las crisis de docencia infantil, ¿no? Con respecto a las focales, ¿ya? Precipitantes, en las crisis tónico-crónicas generalizadas va a ser común, en las focales va a ser poco común que haya precipitantes o desencadenantes. Ocurrencia al despertar, en las convulsiones tónico-crónicas generalizadas van a ser comunes, en las focales va a ser poco comunes. Constantemente durante el sueño, en las tónico-crónicas generalizadas va a ser poco común. En las focales, bueno, puede ser por epilepsia del lóbulo frontal y temporal. Antecedentes va a ser común en las tónico-crónicas generalizadas y en las focales va a ser poco común. ¿Va a haber patrón de herencia? Sí, va a haber patrón de herencia, gen conocido, el CL, CN2 y otros. Entonces, va a ser común tener antecedentes familiares de epilepsia. En el 20%, comúnmente el mismo síndrome de epilepsia, ¿ya? Se va a informar también sobre antecedentes familiares de convulsiones febriles. El tratamiento, igual, el ácido valproico, tal como se los hemos mencionado en los tipos de epilepsia anteriores, en la motrigina y en la botigacetam. Y eso es todo.